... Soy Juan Carrión, socio director de la constructora VIAB, la constructora española. Hemos estado hablando en la conferencia sobre inteligencia organizativa, sobre cómo son las organizaciones hoy más inteligentes en el mundo. Hemos hablado de cultura, un poquito de liderazgo y las diferentes concepciones de la inteligencia que se han manejado en los últimos tiempos para llegar al concepto de inteligencia organizativa. Y como mensaje, a mí me gustaría un único mensaje, que nos cuestionáramos, que fuéramos inconformistas y que nos cuestionáramos un poco todo lo que sabemos sobre dirección de empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!